Lo nacional, sin duda alguna, es la apuesta más importante que tenemos que hacer. Empresas Polar tiene siete propuestas para la recuperación inmediata de la industria nacional. Yo creo que esto es muy importante. A la más de las doce que hicimos en su momento con el precio del barril de petróleo a cien, tenemos, digamos, siete propuestas que en esta coyuntura sentimos que es muy importante que se atiendan. Y la primera de ellas arranca por reactivar el acceso a materia prima de insumos internacionales. Es fundamental, fundamental, y proponemos que se produzca un reconocimiento oficial de la deuda que tiene el Estado venezolano a través del régimen de control de cambio, que es una decisión del Ejecutivo, el control de cambio, con los proveedores internacionales para que se inicie un proceso de refinanciamiento y reapertura de las líneas de crédito. Es muy importante que no se siga ignorando la realidad que hay de una serie de proveedores que han atendido históricamente a Venezuela y que han sido, digamos, leales en la atención de esa realidad para que se les dé la cara y les digan abiertamente cuál es el estatus que se encuentra esa deuda que tiene en este momento CENCOE, el régimen de control cambiario, con ello. Porque sin eso no hay manera de que los proveedores realmente puedan reaperturar líneas de crédito y podamos establecer una relación nuevamente de cara a poder tener un flujo de materias primas en esta coyuntura que estamos viviendo. Y eso se debe hacer, es como pongo ahí, el reconocimiento. Reconocer, hacerles planteamiento a los proveedores. Que así como de alguna forma Venezuela, y yo estoy en eso absolutamente de acuerdo, la manera como ha sido seria Venezuela en pagar sus compromisos con los inversionistas tenedores, digamos, de bonos de la República, soberanos o de empresas estadales, como es el caso de PDVSA, se han cumplido con los compromisos de deuda con esos inversionistas. Pero no se ha cumplido en el régimen cambiario con lo que es más importante todavía, que son los proveedores de materias primas que de alguna forma han apoyado siempre a Venezuela y que requieren que se les sean honrados sus compromisos y se les haya dicho cómo va a ser atendida esa realidad. Para luego, digamos, poder tener materias primas y poder seguir operando. Porque ese es el primer nudo. Nadie quiere hablar de eso, pero hay que hablar de eso. El venezolano a pie está sufriendo. Y está sufriendo porque no hay materias primas suficientes en el país para poder abastecer los productos que ellos demandan y que prefieren. Y por ende, esto no se puede seguir ignorando. No se puede seguir dejando de lado. Tiene que ser atendido en una conversación seria. El Ejecutivo Nacional tiene mecanismos y tiene formas de poder darle frente a esta situación. Y lo primero es el reconocimiento y la sentada de forma directa con estos proveedores. Estamos totalmente a la orden. Desde Empresas Polares estoy seguro que es así en el resto del sector privado nacional. en ayudar, en contribuir, en llevar la buena palabra de lo que sea el planteamiento que el Estado venezolano, a través del gobierno, quiera hacerle a estos proveedores. Nosotros tenemos que ser también facilitadores en llevar, digamos, ese mensaje una vez que el Ejecutivo Nacional decida cómo va a darle frente a esta situación. El segundo planteamiento que tiene que ver con el primero es acceder al financiamiento internacional. Para hacer esto es evidente que en la situación de liquidez que tiene Venezuela por la caída de los ingresos petroleros y las necesidades que tenemos de materias primas y de necesidades para poder abastecer los mercados en este momento, en distintos rubros, en el caso nuestro particularmente, en bebidas y alimentos, pero es así en el resto de los sectores, es responsabilidad del gobierno nacional buscar el financiamiento más eficiente y menos costoso para los venezolanos. Esa es una realidad. El Ejecutivo Nacional, y he visto que ha sido la tónica adecuada, correcta, por parte del Presidente de la República, por parte, digamos, de los voceros en su gabinete, de que realmente han estado recientemente en esa posición de buscar maneras y que nos ayuden en un financiamiento para solventar la situación que se está viviendo en el país. Bueno, la forma más eficiente y menos costosa es la que tenemos que buscar para los venezolanos. Y nosotros, digamos, sentimos que eso tiene que hacerse también. Y sabrá el gobierno cuál es la mejor forma de hacerlo. Y cuál es la mejor manera de llevar. Pero Venezuela tiene un problema de liquidez serio y es responsabilidad del gobierno nacional buscar las fuentes de financiamiento que nos ayuden a salir de esta situación que nos encontramos en este momento. ¿Para qué? Para apuntar a la producción nacional, como dije anteriormente. Y todo termina en el mismo lugar. Dado el quiebre de inventarios actual que tenemos, la creación de un fondo para la adquisición de insumos, materias primas y repuestos, es necesario en empresas privadas productivas para la producción de bienes esenciales en Venezuela con pagos a la vista y trámites simplificados. ¿Qué quiere decir esto? Hace falta que se atienda una vez que Venezuela reconozca y haga un planteamiento a los distintos proveedores que tiene el régimen de control cambiario a través de Sencovex con los proveedores de las distintas industrias y empresas nacionales y que busque fuentes de financiamiento lo menos costoso posible para el país, pues que esos recursos vayan destinados para principalmente materias primas. No que se importe producto terminado. Como dije, que es 18 veces más ineficiente. Sino que, dada esa situación de escasez que existe de divisas, que se asignen las divisas a los que pueden hacer de ellas de forma productiva. ¿Qué es la empresa privada nacional? Que puede, digamos, hacerlo de forma eficiente. Y donde rinde de manera transparente y eficiente ese recurso. Entonces, es fundamental que se atienda esto y que los trámites se simplifiquen, que los pagos a la vista ocurran, porque hay muchos circuitos, como ustedes saben, que tienen en este momento ruptura de inventario. Hay cadenas de valor que están rotas por no atender esta realidad. Y esto no es sostenible en el tiempo. El ciudadano a pie está sufriendo demasiado esa realidad que estamos viviendo. No se consiguen los productos por falta de producción, por falta de materias primas y por falta de abastecimiento oportuno, dada esa situación de producción que tiene el país. Bueno, la otra es ajustar los precios regulados de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos. Esto es algo que también está en el tapete hace mucho tiempo. Esto se habló hace dos años y medio. Fue una de las propuestas que se llevó y de aquí a allá para acá lo que ha habido es un congelamiento mucho peor en materia de precios. Hay una Ley Orgánica de Precios Justos que permite fijar precios que cubran costos de producción y asegurar rentabilidad adecuada. Lo que estamos pidiendo es que se cumple esa ley. Hay un margen de ganancia que existe, digamos, en la ley. Lo que no pueden es imponer pérdidas, como está ocurriendo en este momento. Hay una serie de productos que están secuestrados por el congelamiento de precios. Es ridículo lo que está ocurriendo ahí. Que no incentiva la producción nacional. Que no incentiva nada que no sea la importación entonces de productos terminados que es 18 veces más ineficiente. Eso no puede seguir siendo así. Tiene que de alguna forma haber una sinceración en los precios. De pocos productos, por cierto. Que además la zona de la pie consigue a precios muchísimo más caros. Porque no es suficiente producción nacional. Las empresas del Estado todas no producen. Y yo estoy seguro que muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad. No tienen incentivos a producir. Pero a la empresa privada sí le exigen que produzca pérdidas. Eso no es sostenible. Hablemos de forma transparente, sin política. Sino con la realidad. Los costos lo saben, los tiene el Ejecutivo, lo piden prácticamente semanalmente. Y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y siguen congelamientos de precios que destruye el aparato productivo nacional. Si estamos hablando de producción nacional, lo primero que tiene que atenderse es que hay una rentabilidad justa, como lo dice la ley. Es necesario, es imperante que esto se atienda de forma urgente porque de la manera como estamos en este momento no es posible lograr que haya, digamos, mayor producción en Venezuela.